Hola que tal amigos de YouTube, hoy les traigo una nueva aplicación para ver la televisión de paga como canales de History, Sci-Fi, Discovery Network y la aplicación se llama YouPlayer y la pueden descargar, se las dejo en la descripción de este video para que ustedes la descarguen y la actualicen, lo primero que deben de hacer es entrar a ajustes, de ahí le seleccionan en seguridad, mostrar orígenes desconocidos, ya lo activan y ya de ahí se salen, ya que tengan la aplicación la instalan, que es esta de aquí, ya que la tengan la activan, ya les saldrá esta imagen, esta aplicación realmente no necesitan actualizarle las listas así como otras como, este ya lo trae todo instalado, ya nada más es de cuestión de que las instalen, le metan su correo, y ya de aquí le trae todas las categorías, TV abierta, entretenimiento, le dan en entretenimiento, y van a ver todos estos canales disponibles, el Fox, Sony, Antena 3, Univision, Sci-Fi, Telemundo, ya en cualquiera de esos, y Entertainment, 52MX, ya en cualquiera de esos le dan a ustedes, y automáticamente inicia, a ver, les van a salir anuncios, ya los desactivan, y aquí estamos viendo el canal, ya para salir igual le dan la próxima de regresar, y salen, ya de aquí igual se van de este lado, se desplazan, y si quieren este TV abierta, infantiles, les van a salir todas las de, Cartoon Network, Discovery, Kid, Nick Jr., Disney XD, Team, Nick Jr., Boomerang, igual viceversa, le dan en Play, y el canal a veces, hay veces que no están activos, pero sí, la mayoría de todos son en vivo totalmente, y aquí le esperan que cargue, y ya empezó, y ya igual le ajustan el volumen, y tienen toda la película, estamos viendo Nick Jr., igual para salirse, y ya de ahí, igual le dan de este lado, mundo y cultura, les van a salir todos los canales, Discovery, Aura TV, Animal Planet, Discovery Civilization, Discovery Turbo, Discovery Theater, Discovery Home All Here, Nat Geo, History, que es el que más veo, igual le dan, y se cargue, que dice, hurtado por el general de brigada Pomer, al general Wheeler, que tiran los anuncios, si esta es una pieza, que Palmer le quitó a Wheeler, sería una espléndida pieza histórica, de la guerra civil, en mi tienda, la familia es lo primero, y el dinero viene después, dependiendo de quien le preguntes, pero la mejor parte, es que no se sabe bien, como pueden ver la imagen, se ve totalmente clara en HD, y eso depende de la conexión, y también, pero todos están perfectamente bien, ya igual lo sacan, y buscan, por ejemplo, Discovery, alterno, Cultura, Jalisco, el TLC, que es otro canal que también, esperan que cargue, y así se pausa, lo actualizan, y solita, y así se pausa, y así se pausa, y así con todos los canales, para que los vean, como Animal Planet, quitan los anuncios, que a veces siempre salen, fue sorprendido en video, no una, sino dos veces, está, pero quien es el más revoltoso, de esta semana, la corona va para la mascota, que no sabe decir adiós, Cami, si, se comió la ropa de su mamá, para ganar el tip, igual viceversa, lo sacan, si quieren ver otro canal, ya de aquí, le ponen en cine, les va a salir, todos los canales, que tienen disponibles, este, TNT, Cinemax, Cine Canal, Golden, Fox Movie, Fox Family, Fox Cinema, Golden, Estudio Universal, películas, Este, Philzón, Space, igual si le dan en esto, igual inician, y, y, estamos viendo ahorita, la película de Indiana Jones, en Space, y, una brújula, necesito una brújula, norte, sur, este, y oeste, ¿no hay brújula? Necesito balas, él quiere mi patrón, el contenido de ese recipiente, está imantado, necesito pólvora, ¿quieren mi apoyo? o no, igual, viceversa, lo sacan, y, aquí los tienen, igual, el TNT, y, te culpé por mis fallas, y, sé que crees que tienes que hacer esto, hoy, no quiero que lo hagas, aquí mismo, los indicas, en los 5 canales, pero creo, que si te amo, tengo que dejarte partir, estamos viendo TNT, gracias hijo, ahora tienes que irte, tiene de series, deportes, noticias, música, canales en premio, que son para adulto, que eso los tienen que activar, igual, canales en HD, el Space HD, guarder channel, Fox Sport, Fox, de Philzón HD, y eso debe de ser, la conexión a, 20, para que corran los canales, y así es de gama, media alta, nos podrán reproducir, automáticamente, igual, quitan anuncios, esperan a que cargue, y eso es todo lo que tiene aquí, la aplicación, bien, esa es la aplicación, que se llama, Uplayer, y realmente, funciona bastante, muy bien, con todas las, las aplicaciones, que, con todos los canales, que tiene disponibles, que la cual, todos jalan, perfectamente bien, se los dejo, el link, para que la descarguen, en la descripción, de este video, y suscríbanse, en este canal, esperen, el próximo video, que va a venir, con una nueva aplicación, que será, muy útil, para, que bajen sus, películas, o las puedan ver, en línea, y es igual, como un Netflix, claro, video, y eso, esperen el siguiente video, y nos vemos. Gracias.